La selección argentina llegó este pasado domingo a suelo boliviano para disputar el segundo partido de eliminatorias. La llegada de los campeones del mundo trajo un gran revuelo en aficionados bolivianos que esperaban con ansias ver a Lionel Messi. Cientos de aficionados esperaron la llegada de Messi en las afueras del hotel donde el argentino y sus compañeros se hospedan. Así era la llegada de Messi quien no hace entrenado y es duda para el partido contra Bolivia. Pero lo que ha generado críticas en Bolivia son los carteles que puso el alcalde de La Paz para recibir a Messi. Carteles que decía Messi sos grande o campeones del mundo se veían en La Paz para dar así la bienvenida al equipo campeón del mundo. Unos carteles que han sido criticados por parte de la prensa boliviana recordando que Argentina no llega de visita sino que son rivales. Otros ven como un gran gesto de deportividad hacia los vigentes campeones. Pero no solo Messi causa sensación, Neymar Jr. se encuentra en Perú con la canarinha y la estrella de Lali Lale causa tremendo revuelo en aficionados peruanos que quieren un saludo del brasileño. En el día o en la noche Neymar es ovacionado y seguido por aficionados. Messi y Neymar siguen siendo las grandes estrellas ovacionados por la afición rival.